Bueno, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Figuereo, explica qué se persigue con la adquisición de autos eléctricos. Esta idea realmente surge de una necesidad que nosotros como CNTU hemos visto básicamente en la sama de casa. ¿Y tú sabes por qué en la sama de casa? Porque la sama de casa ha sido castigada con un carburante como es el GLP, que se le vende como que ellas van a industrializar este carburante, a utilizarlo de modo industrial o a conchar con la estufa. Y sin embargo ellas lo que van a cocer los alimentos, lo que nosotros entendemos es que las amas de casa merecen un precio distinto en el GLP. Entonces es una forma de nosotros bajar la presión al GLP, el consumo de GLP, extrayendo los vehículos eléctricos para que la gente vaya migrando un poco y dejando de ejercer esa presión tan fuerte en ese carburante. Y finalmente las amas de casa puedan tener quizá un carburante ya más detemplado. El transportista habló en estos términos en un recorrido en vivo transmitido por todas las redes sociales de Anoticias 7. Recuerda sintonizar lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde.